A ver las manos arriba, no se ven. Si todos no pueden las manos arriba en la palma, nos suben los manos. A ver todos. ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! Entonces arriba las manos, ¡eso! ¡Eso! ¡Vamos con este tema, señores! ¡Vamos a ver si parece que es una muy agonita! Vamos a ver. Vamos a tener que ir a las mujeres, ¿ok? ¡Eso! 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 ¡Fanta! 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 ¡Fanta otra vez! ¡Otra vez con las mujeres! ¡Eso! 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 ¡Amería nada más! ¡Ahora los hombres! ¡Eso! 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 ¡Oigan! ¡Os agarramos así otra vez! ¡Eso! 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 Vámonos con eso Porque nos estamos pidiendo Vamos a regalar Para que vas a recuperar Con el sabor ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos con eso!